El Tribunal Constitucional ordenó que la notificación a Pedro Olechea sobre la admisión a trámite de la demanda competencial contra el Poder Ejecutivo vuelva a enviarse. En el documento, Olechea fue notificado como presidente del Congreso, siendo actualmente presidente de la Comisión Permanente. Tras la disolución del Parlamento, el 30 de septiembre, los magistrados dispusieron que el secretario relator corrija el error. El integrante de la Comisión Permanente, Luz Salgado, habló sobre la corrección que hará el Tribunal Constitucional tras hablar llamado a Pedro Olechea, presidente del Congreso, en una notificación. Gracias, señor presidente del Congreso. Y lo vuelvo a repetir, presidente del Congreso de la República, porque el señor Pedro Olechea no está aquí por el señor Pedro Olechea. El pleno del Congreso lo eligió presidente del Congreso y a los que estamos aquí y que tan rápido han renunciado a su obligación, porque esta es una obligación, cuando tuvimos el voto ciudadano, somos congresistas de la República. Que yo sepa, señor, a mí no me han recortado el derecho de hacer el control político. Si el tribunal decide después que esta fase será para el futuro, pero ahorita no está legislado y nosotros tenemos el derecho de hacer el control político.